Buenas noches a todos, le habla su amiga Ceci de grupo de coupons.br para explicarles esta tremenda oferta que conseguí en la tienda de Fala estaba ubicada en el shopping de Santa Rosa bien importante, verifiquen las medias están todas con un porciento de descuento este paquete de medias apenas me costó en unos 66 y este set de enfermeras de pantalón y camisa apenas pagué por él, ven el recibo $3.59, tienen varios colores incluso habían pantalones a dólar y camisas a dólar de uniformes de enfermeras, aprovechen porque se van rápido tienen muchos disfraces de Halloween especial tanto para niños como adultos, así que les recomiendo detrás de las cajeras que están las medias tienen todos los colores, negro completo el paquete, blanco, rosita multicolores, lo que ustedes deseen, paquete de 10 y no es la calidad mala como uno piensa, no, es una buena calidad las medias así que aprovechen y por favor denme un like gracias, bye bye Adiós.